Buenos días mi gente, les habla Junior en Lealtad de Camioneros, hacia el éxito siempre positivo. Mi gente, este video no es de camiones ni nada, pero quiero invitarle a todos esos compatriotas dominicanos, esos que están preocupados por la soberanía de nuestro país, a esos que quieren hacer un cambio en la República Dominicana, a esos que quieren invertir en la República Dominicana, pero no van a invertir por la corrupción, porque hay un gobierno de facto, un gobierno que no está haciendo lo que debe de hacer, lo que le está robando al pueblo dominicano, lo que está dando inseguridad a nuestro pueblo. Invito a todos esos camioneros a que motiven a sus familiares, si usted le envía dinero también a sus familiares, en Santo Domingo, a esos familiares que dependen de ustedes, motivenlo a salvaguardar nuestra soberanía de la República Dominicana. Ya ustedes ven cómo se están debatiendo por el poder, esos funcionarios corruptos. Están viendo la trama que se están haciendo, se la están jugando para quedarse con el poder. Están todavía con su dictadura montada, pero hay que desmontarle esa dictadura. Yo me declaro abiertamente que yo apoyo a Rampis Domínguez Trujillo. Es una de las esperanzas que tenemos después de Dios, porque Dios está en primer lugar, pero entiendo que Dios le da refrigerio a su pueblo. Y el pueblo dominicano es uno de los países que tiene a Dios incrustado en su soberanía, tiene a Dios incrustado en su bandera y en sus enseñanzas. Nosotros somos un pueblo religioso, un pueblo cristiano. So, no dejemos que se pierda nuestra soberanía, nuestra patria, porque están vendiendo nuestro país por pedazos. Ahora, este video yo lo hago simplemente para motivarle a que se empadronen. Los que estamos aquí en el exterior, que somos muchos los que apoyamos a Rampis. Yo no hablo mucho, ni hago, pero yo entiendo que si vamos a votar por Rampis, si somos simpatizantes de Rampis, hagamos algo para llevar a Rampis al poder. Hagamos algo para que eso sea una realidad. No simplemente hablarle que yo apoyo a Rampis. Ahora, vamos a empadronar, no es fácil. Entren a la página de la Junta Central Electoral. Si quieren, yo les voy a dejar el link. Yo les voy a dejar el link aquí abajo. Y también suscríbanse a este canal. Yo estaré dando seguimiento más de cerca a esto, porque dieron hasta el día 19 de octubre como prórroga para poderse empadronar. Ya yo me empadroné porque vi a alguien que me, alguien que subió un video motivando a que se empadrone. Y yo desde hace mucho estoy buscando información de cómo empadronarme, pero no es algo del otro mundo. Usted tiene su cédula dominicana. Si no la tiene, vaya también allá abajo, en Manhattan. Vaya a la Embajada Dominicana y ahí usted puede sacar su cédula. Si usted ha tenido cédula anteriormente, ahí usted puede renovarla gratis. Gratis. Aquí en Nueva York lo hacemos gratis también. Bien, los que están en otros estados, infórmense dónde está la Embajada Dominicana y saquen su cédula gratis. Vamos a hacer algo para poder llevar a nuestro líder, a nuestro hermano, Ramfis. Yo me declaro abiertamente que yo apoyo a Ramfis. Es el único candidato que está dando tregua, que le está dando el frente a los corruptos, que le está dando la batalla y le está echando la pelea a los corruptos. Es el único candidato que está dotado de mucha sabiduría, mucha disciplina. Ese hombre, veo una capacidad grande en él de administrar bien la República Dominicana. Y tiene buenos principios, tiene buenos deseos patrióticos para nuestra República Dominicana. Yo soy patriota de Carta Cabal. Yo no voy con corruptos. Tenía muchos años sin votar porque ningún candidato de eso me convencía. Porque todos esos candidatos estaban declarados como corruptos. No hacían nada por la República Dominicana. Todas esas infraestructuras han sido sobrevaluadas. Ah, que han hecho tren, que han hecho la comunicación, que esto, la... Todo eso son estructuras sobrevaluadas. Mientras haya estructura, hay dinero para ellos. ¿Cómo no van a estar haciendo estructura? Pero recuerden que no es con el dinero de ellos que ellos hacen esas infraestructuras. Todas esas estructuras dicen con el dinero del pueblo que sale, con el dinero suyo y el mío. Y si usted no lo sabía, nosotros los que estamos aquí en el exterior también estamos pagando por esas infraestructuras. Aunque estemos aquí afuera, nosotros estamos pagando lo que se hace allá adentro. Porque usted le manda dinero a sus familiares. Usted, usted hace también inversiones allá en el país. So, todo eso también se lo están sacando a usted. Si usted le manda dinero a sus familiares y sus familiares están pagando allá lo que consumen, están pagando impuestos. So, duélase. Duélase por el país. Que Dios le bendiga. Simplemente te motivo a que te empadrones antes del 19 de octubre de este año 2019. Porque ya, si se pasa de ahí, usted no va a poder votar. Si usted no está registrado en el padrón electoral, usted no tendrá la posibilidad de votar por Ramfi. Si usted desea votar por Ramfi. A mí no me hablen de Leonel, de nadie, ni de estos nuevos candidatos. No me hablen de eso, que yo no voy por ellos. Esos son unos corruptos. Nada, mis hermanos. Vamos a hacer algo. Vamos a ponernos positivos. Yo lo que quiero es que también tú te suscribas, le des like y comparte este video. No te quedes callado. 20-20, vamos con Ramfi. Vamos a llevar a Ramfi al poder. Vamos a llevar a Ramfi a la silla. Si el pueblo dominicano está apoyando y la Junta Central Electoral se quiere negar a darle la apertura a ese líder. Tenemos que hacer algo para llevarlo como quieras. Positivo. Que Dios te bendiga.